Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de The Video of Isaac Repentance ¿Vamos con Keeper? No, ya lo acabamos, es cierto Ah, sí es cierto que dije que era Forgotten ahora Tainted Forgotten ¿Qué le falta? Le faltan muchas cosas Los dos finales Le falta Hash, Delirium El modo Codicia ¿Saben qué? Voy a ir otra vez a Hash y Delirium ¿Por qué me gusta hacer ese Passing? Que no se pasa por aquí Ya encontramos la sala del tesoro Uy, me van a pegar Ay, 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 por Dios Es difícil porque son cachos de carne Son cachos de carne que es difícil esquivar Bueno ¿Esto hace que pegue a los lados? Puede que no esté mal O no, es más rápido Porque en la anterior Estuve yendo muy lento Ah, es una XL Wow, bueno Quería ir más rápido Toma, toma rápido Bueno, de hecho esto me hubiera ayudado Ahorita a sobrevivir Buen activable De hecho Cuando lo activo Necesito a él Necesito a él Ay, no No es tan buena como pensé Hubiera sido mejor otra cosa Porque, como vieron No, no hago daño Hago dañito Por contacto Por contacto, digo Eh, está bien Ya llegamos al jefe Como es el fuego de mi corazón Toma Vámonos al jefe Tenemos esto cargado Qué raro Supongo que podría ser una inmunidad Un tanto especial Por así decir Muere Se murió la cabeza Ya que Lo que va a hacer Va a ser simplemente Que no nos haga daño Es como si fuera Lo mismo Pero con Su forma rota Voy a ir por Sí Voy a ir a la tienda Oh, miren la nueva La nueva moneda Aunque Satan me gusta mucho No sé Wow Me da mucho dinero, ¿no? Demasiado, tal vez Me da uno más Voy con Satan Vamos a ver Dinero es poder Bombas No Por ahora Me decepcionaste un poquito, Satan No son cosas malas Pero no quiero eso Me salieron dos As de diamantes En la carta Bien Lo malo es que Si la multiplico otra vez Pues Voy a perder Dinero Así que Así me voy Supongo Veré si en la siguiente En el siguiente piso Puedo gastar Buen dinero De hecho podría Sí Ya que fue tan rápido Porque literalmente Es una XL Vámonos por aquí Para ya saben Tener doble Objeto de GP Estamos en la sala Del tesoro y la tienda Esperemos si Uy Bendigo Lo hizo bien el gordito ese Más gordito Lo raro es que Ah Bueno Sí Supongo que Puedo estar aventando a mi hermano En lo miembro Sí Esto se queda con mi hermano Así que está bien O sea Con el cuerpo No Esto no También Algo bueno Oye Aunque Oh El virral que hace El alma Ah Ah Puedo llamarlo Bueno 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 Hago esto Ok 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 Esto está rotísimo Puede que no No Pero voy a estar aquí un rato Y encontramos al jefe Está muy roto porque Él hace daño cuando va Y cuando viene O sea O sea Si pilla a alguien Cuando está viniendo Este objeto Como que sale mucho ¿No? Eh El objeto este Que apenas me dio Quería que le pegara Con el huesito Pero no se le jode Ah Si me dieron Lo que sería Vamos a poner el juego Cientos Como digo Me dieron lo que sería El cochinito En la La de esta Ah Hijo de Solamente eso Voy a activar esto A ver si le voy pegando Con mi hermano Ay miércoles En serio La última Hermano Protégeme mejor Ese mal Tengo un montón De dinero Porque como les digo Me dio el cochinito Y se reventó Y dije Ah bueno Con este personaje No tienes que Quemarte para Pasar ¿Puedes pasar? Oh Ah Ostias Cuanto Jejeje Órale Eso No lo probé De hecho me acerqué así Rarito Pero bueno No me importa Es Muy raro Que se pueda quemar el cuerpo El cuerpo puede morir Es que Este cuerpo Si no me equivoco Es inmortal Qué bonita habitación ¿No? Para alguien que no sea yo Claro está Porque para alguien como yo Pues No me gusta jugar tanto Así que no Uh Caos en la tienda Tiene Raramente bien Digo raramente Porque puede Que no sea bueno Parálisis Oh Al lado estaba El jefe Bueno Quería ir antes A la sala del tesoro Pero pues Siempre Tiene lo que se quiere Oh Creo que si Cuando regresa Le matas a uno Creo que se recarga Al instante No No lo sé De vez en cuando se está recargando Al instante Después de lanzarlo Pero no sé por qué Aquí está La habitación El tesoro Un hermanito Está bien Como ven Estoy yendo Muy muy rápido Aquí me pasé De frenado Pero está bien Simplemente para No perder tiempo Con este personaje Además puedes Si tienes buen tino Y rapidito Como digo Si tienes buen tino Si no tienes Pues te amuelas Vámonos Vámonos De aquí Vámonos Ya saben que tenemos Que llegar allá A hash Antes de 30 Si no me equivoco Y vamos En 12 Bien Por fin La habitación Del tesoro Esta sala Perdón Esta sala No Este piso Ha estado muy muy largo Muy muy largo Pero tener el virage Que es muy bueno Muy muy bueno ¿Qué es esto? Ah Bueno Ahora tengo El chili Este que me hace Ser por poco tiempo Más fuerte No me acuerdo Que hacía eso Y aquí está La sala De La tienda ¿Qué? Cuando te curabas ¿No? Esto era cuando te curabas Ábrete Esa Y aquí al lado Está El jefe Nada Vamos a ver Que nos depara El destino Ya revisamos Lo importante Venga Adiós Como me salga Lo que sería Madre mía Puro niño Lo bueno es que es niño bueno Espero que me salga El cuchillo orbital Pero ese más sale En lo que sería La sala del pacto De Satansin Aunque como Ya recogimos Caos Puede salirnos En donde sea De hecho De ese niño Me puede dar Un objeto Muy muy De hecho Así que tal vez Hasta Le dé dinero Vamos a ver Que hay aquí Es tocho Pero Servirá de algo Ya está Ya está aquí El jefe Pero como entenderán Es la mamá Y aunque Hemos encontrado En la sala El tesoro Necesito ir a la tienda A ver que hay Además Además todavía Tenemos tiempo Voy a darle a este niño De hecho Miércoles Tenías que estar tú ¿Verdad? Me da descuento Pero No ya no Ya no quiero descuento ¿Cuánto? Voy demasiado rápido De hecho En esta partida Estoy yendo Muy muy rápido Ah Le di también Dinero al niño Y el niño Me estafó Me dio eso Así que No gracias Veamos si aquí está La sala del tesoro De secreta No Aquí no puede estar Puede estar Puede estar aquí Tal vez Vamos si está ahí Jeje Ah Por si me daba algo bueno No más dinero Más dinero Ya no quiero Tengo mucho Ya no puedo hacer Nada más Vámonos Hago la avalancha ¿De qué? No Verdad Ay ¿En serio? Me dio Yo intentando Que no me dé nada ¿Por qué no? De hecho Ya que tenemos A esta cosa aquí Que me ayude Au Hermano Ayúdame Ah no Soy yo Ok Está dando más De lo que pensé Que me iba a dar Pero porque no me estoy Colocando bien Claro está Vamos a ver Si hay algo Tocho Aquí Si hay algo tocho Sí Si no No Esto se podría considerar Tocho Sí y no Pero no hay nada O sea Un multiplicador de daño Se lo aceptaría con gusto Pero eso no Vámonos Intentemos Explorar No tengo Oh mire Al menos El niño demoníaco Me dio Un bebé El otro me dio La cosa esa Que es rugosa Y que saca Moscas Solamente La basura O algo así No recuerdo Cómo se llama Ay miércoles Ya sabía Que yo iba a hacer eso Sabía que me iba a pasar Porque Como me la está cambiando Por Lo que me dio el virate Para traer a mi hermano Sabía que iba a pasar Estaba guardando Para Aclaro que El miércoles Fijaros Pero no se pudo Vamos a ver Si me da No me da nada Bueno No me dan algo Útil Me falta un libro Para que Saque El ratón de biblioteca Ahora Veámosle El lado bueno El lado positivo Un día encontramos La sala del jefe Veamos Quien me espera Por ahí Lo bueno es que Mi hermanito Bueno La Pues que Estoy acostumbrado A que seamos Dos Pero no La misma persona Como sea Lo bueno es que Mi Mi cuerpo Esquelético Como tengo Lo del enamoramiento Se lo pone A todo Lo que Lo que Se me olvida que tengo esto Cuidado También se me olvida Que tengo Lo otro De inmunidad Venga Mátalo 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 Estoy pegando Con cuatro Vamos a ver Pumba A ver Si podemos Contra Hash Contra Delim No se porque No vamos Tan fuertes Pero Hash Yo diría Que si podemos A ver Que hay aquí Papá O Serapin Serapin Vamos a ver Si ahí está Por aquí Una Salita Bueno Unas escaleras Para abajo O una salita Los dos son buenos Pero cuál es mejor Un familiar Que me Esto es bueno Pero esto También me da Me gusta más eso Lo de la cadena Y lo malo es que tuve mucho dinero desde el principio Pero no tuve ningún lugar en el que gastármelo bien Cuando te pasa eso Mala suerte supongo Mala mala suerte Donémosle Espérense No quiero que reviente No creo que pueda reventar No ¿Qué eres tú? Los enamorados Que no me Dan nada Y La red Esta ¿Puedo activarla por aquí? ¿Hay algo? Bueno Otras dos bombitas A ver No me falta nada Es que no traje La resistencia Por tanto Por no estar observando bien No la traigo Bueno Vamos a intentarlo No traemos muy buen combo Pero tampoco muy mal Que mi cuerpo se quede ahí Pegándole Ahí Listo Esta es la primera forma La más sencilla Está claro Agarro a mi hermano A mi cuerpo Agordo y no lo agarro Creo que estas lágrimas Que tengo También pueden bloquear Aún así Como saben Este personaje Su cuerpo bloquea las lágrimas Así que Es buena idea Dejarlo por ahí Metidísimo Lo malo es que me redujeron El tamaño De De los dos Y por eso Pues mi hitbox No es tan buena Como lo era Me lo están empujando Me lo empujan Me lo empujan Como digo este Ay miércoles Soy tonto Contra este jefe No creo que Desfallezcamos Ni muramos Ni nada Pero no Nos confiemos Lo malo es que Tampoco le estamos Aplicando mucho A la hemorragia No sé por qué Ahí está Píjasela Píjasela Cuando vengan Esos Y no los puede Equivar Equivaré el cuernito Estoy guardando Las bombas Para Ash Ya no le está pegando Perfecto No Ven hermano Estoy feliz Sabes que Estoy inmune O se lo huele Vamos a darle una Así que creo que me mueve No Si las bombas me mueven Al personaje Me lo mueven Mucho Mucho Quieres Quieres Encerrar Ostras Ese no lo paró What ¿Quién me dio ese? Ah Él Pero con sus nuevas lágrimas Como digo Este me lo paso Si o si Pero El otro No lo sé Ah Eran ellos No sé ni dónde está Echemos él a la cara La Echemos él a la cara Ay Ya se murió Adiós También tengo Un poquito de mala suerte No me tocó En ningún momento Alma de Del olvidado No me tocó En ninguno De los momentos Lo que sería Pues Un Best Friends Forever Eso me hubiera Ayudado Un montón En lo que En La limpieza de todo Por todos los amigos Que tengo El rastrillo La bola de Ah no Ese era el otro Bueno el serafín Y el otro serafín Vamos a ver Si este es Madre mía tío Tengo una suerte Envidiable 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 papu El primero Y delirium No sé si le estoy pegando o no Claramente no Ay Mierdolet Se intentó Di todo de mí Le bajé la mitad de la vida No está mal Para no traer Más que cuatro Oh Más que cuatro Deje daño Y casi No Toda la vida completa Pero como He visto que Pues Dura muy poquito El episodio Creo que va a durar Si lo dejo hasta ahí Como veinte minutos Voy a ir hasta allá Otra vez Y ahorita venimos Bien Bien ya estamos aquí Ya vencía otra vez A Hash Y tengo un montón De objetos de los ángeles Porque me salió La silla Esta La escalera La silla La escalera esta Y Además de eso No quería darle a este Pero bueno Da igual Además de eso Pues Se me abren Como ven aquí Tengo un montón De objetos de ángeles Que se me abren Las puertas de los ángeles Y me salió descuento Que hace que estas cosas De aquí arriba También tengan descuento Así que Ah si También tengo esto Se pone a disparar Como loco Porque tengo La última cosa esta Y quería ver si Doctor Petus Hacía algo Pero Como ven No hace nada Doctor Petus Con él Pensé que no se Iba A explotar Pero no No hace nada De nada Encontramos el primer jefe Espero que no sea El primer jefe Hash Otra vez Por favor Que no sea Hash Uf No quería Que fuera El primer jefe Otra vez Hash Porque Quiero Herirme Y quiero hacer Que crezca El manto Este Ahora si Que no había encontrado Un objeto Que me hiriera O sea Un Lo que sea Que me hiriera Aquí me puedo herir Otra vez Perfecto Aquí hay otro jefe Vamos a ver si es Delirium No es Genial No es Delirium No es Delirium No sé si sacar Los pantalmitas No tengo Algo fuerte Con ellos Pero me tan fuerte Ellos ya Mátalo Mátalo Está bien Me puedo herir Un poquito más Ah Aquí arriba Hay otros dos jefes Vamos a darles Pero primero Que me hieran Dame un golpe Perfecto Agarremos La comida De acá atrás Me cura Solamente uno ¿Verdad? Sí Vámonos Y a ver Si uno de estos dos Es delirium No quiero O sí Me da igual Siendo sincero No estoy seguro Si me lo voy a pasar Creo que sí Pero no estoy seguro Y ahora la red ¿Qué hay? Puedo estar aquí Intentando Encontrar La sala Ultra secreta Voy a llevármela Por ahora Pero cuando Haya jefes Vámonos Con esto Por si las dudas Lo borramos Del mapa Voy a buscar Más jefes Ah pues Aquí hay otros dos jefes De hecho Solamente bajé Y los encontré Vamos por la bomba La dejé aquí arriba Porque iba a cargar esto Porque pensé Que iba a haber Más Salitas Oh Qué mal Primero Tengo que acercarme A mi cuerpo Porque además De que Pues puede frenar Una que otra Una que otra lágrima Lo malo es que Ahora no me salió No me salió Para atraer Mi cuerpo ¿Dónde está? Ahí Ahí Eso es que va a ser Un montón de daño También Tiene algo Para repeler Tengo la Polaroid Como ven Por El simple hecho De que Puede darme Más inmunidad ¿Dónde está? Hostias Hostias Red Red Quiero darle Con esto Cargadito Oh Vale Au Otra vez Oh Ese se murió Oh Pero sigue Ese no está muerto Sigue dando Raña Ah Oh Me dio La Araña Esa Cuidado Ay Tengo que cargar Ay Infeliz Asco Me da Delirio Me da Un montón De asco Delirio Ve Ve Es en el mune Y cuando Mejor Suelto bombas Seguro Es que no tengo Una combinación Muerte de bombas Soltarlas Tampoco es que Vaya a ser mucho Da 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 Mi cuerpo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde Estamos? ¿Qué Está pasando? Ya vi Ya vi No Ya me vi a mí No he visto Esplotar Esplotar Carga Sale Ok Este creo que es La vez En la que he llegado Acá Con menos Fuerza Vale Aún así Se va a morir Yo tal vez No Yo no No lo sé Ya veremos No muere Complicado El último tramo Un poquito complicado No tanto Ah sí Como han visto Con la luz Y eso Tengo que modificar Todo Pero pues Estoy en eso Estoy en esas cosas ¿Qué desbloque? A ver Pero me cambié No me cambié De cuarto Es el mismo cuarto Pero antes Estaba viendo Para allá Antes estaba viendo Para allá Ahora estoy viendo Para la izquierda Ya me fijé Que desbloqueé Pero bueno Lo veré En la edición Ah me mataron Dos veces Cuando iba para allá Una fue Porque Hice pactos Con Sadal No sabía Cual era mi vida Y me maté Y la otra Fue Que mandé Muy lejos A mi hermano Me vinieron Mucha gente Y no me dejaron Mover Y me mataron Claro en el inicio Pero bueno Está bien Solamente faltan Los No los logros Bueno sí Los logros más difíciles Que serían Entre comillas Pues mamá muerta Y bestia Y lo que sería Codicioso Que es Un paseo Y la ida Hacia Abajo Iba a decir Ahora que lo pienso Podría haber ido Para abajo Y desbloquear También Pero Voy para Hash Para que me desbloqueara A Delirium Si o si Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos veremos En la siguiente Nunca lo digo en el inicio Pero si les ha gustado Like Compartan Suscríbanse No sé Si la cámara Me está viendo bien Me está viendo bien Creo que si me pongo así No me ve nada No me importa Adiós chicos Adiós Adiós Adiós